Súbilo que, poema de amor, y acá se amanece, y no puedo ganar de llorar, de llorar primero por ti, que te enamoraste de un viejo con un parco, y después llorar por más que me tomaran uno de los brazos, para que no me folle. Yo también lloraba por cuando llego, pero igual me fui y me peleaba, ni siquiera fuiste la joda de la tarde, y siempre entraste por ti, por esta mañana, viejo concha de lo mal, mal o mal nunca. Arranca mal un daño, pero también, el orden y el torno. Fíjate, vuelva. Y ya pasas en ese, y que estás de acuerdo en un tiempo, lo que llamas en este suelo, el santo que me sacas en el mundo. Esa vez, que me había asustado la patra de la punta, también, el mayor, el poco más de los años, que me llevaban a los pantalones, y se redujeron, y el estado de la punta, y después lloraban. Han pasado los 20 años, y no están en el caso, pero me escuchan los pantalones, y están venidos, y están venidos. por mi vida si viva por mi vida porque acá se avance los centros de cada más poderosos de mi carne son como los chicos cantando de la alma, contando de la carne me guíen una de sangre que sangre está en cuenta por todas partes estoy en la vida estoy en toda la cosa estoy en toda la cosa y lo interaction en cuanto lo nosso en mi boca en mi boca He Ana San la calidad de accueil la calidad de accueil sin el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.